En estos días en que no puedo trabajar con los materiales habituales aprovecho para pensar y hago pequeños bocetos de formas que quiero realizar con nuevos materiales viendo qué pasa cuando simplemente marco trazos sobre una superficie cómo altera eso mi forma de percibir el objeto y pues así paso el tiempo pensando en las cosas que haré cuando pueda Música